peso pluma ha desplazado a bad bonnie como la nueva estrella musical de la de la música latina a nivel urbano en toda américa latina ya lo ha llevado a un segundo lugar a un tercer lugar en este momento peso pluma es la estrella juvenil del corrido mexicano corrido adaptado a la juventud no es el corrido tradicional con botas sombrero y acordeones de guitarra es un corrido más moderno digitalizado materializado con una mezcla muy pero muy moderna no tradicional al corrido mexicano ya es ahora mismo la la estrella juvenil ya que méxico es un mercado grande con con cientos de millones de personas y para para la música a nivel mundial es no es lo mismo que puerto rico que un mercado más pequeño mercado de uno apenas unos cuatro millones de personas pero que influye mucho porque está puerto rico asociado a eeuu que tienen más de 300 millones de personas y entre ellos más de 100 de jóvenes más de 150 millones de jóvenes ya la élite illuminati de la música ha llevado a bad bonnie al puesto número 2 lo ha desplazado ya no se habla de barbonnie ahora se habla de peso pluma mi teoría es que peso pluma es la el nuevo títere musical de la élite illuminati de la música de la música urbana le van a dar todos los premios como siempre grammy en tv y lo van a vender como la la sensación número uno a nivel mundial que ya lo es pero eso no se hace solo eso se hace con una maquinaria explosiva que controlan todo controlan spotify controlan youtube controlan facebook control todas las redes sociales y a cualquier cantante juvenil con algo de talento aunque debo reconocer que peso pluma tiene realmente talento no es igual que bad bonnie que es un mediocre que la élite eligió y lo llevó a donde lo llevó pero que ya no le ya no le interesa más ya lo porque sólo que hace la élite musical illuminati de estados unidos y de europa que estos títeres lo utilizan para distraer la juventud a nivel mundial para promover todas sus agendas a través de ellos normalmente hay que hacer un pacto illuminati que es un pacto satánico se le dice un pacto satánico porque hay que hacer unos cuantos rituales que tienen que ver muchas veces hasta con sacrificio humano por lo que veo y puedo entender peso pluma ya está ya está en esto también ahora mismo es la sensación juvenil a nivel mundial musical peso pluma tiene mucho talento pero yo le ponen algo más porque ellos saben cómo hacerlo la élite illuminati tiene un mecanismo para que esa música sea llamativa inclusive se dice que no en los arreglos musicales y en las letras participan entidades satánicas entidades diabólicas que son las que hacen inclusive los arreglos musicales de estos temas por eso son tan llamativos y tan contagiosos hasta el que no le interese le pone caso como lo dije ya peso pluma la nueva sensación juvenil de la música urbana a nivel latinoamericano y del mundo desplazando así a bad bunny y sacándolo prácticamente de competencia hace unos días hace unos días vi un vídeo donde él estaba en peso pluma y leonel messi que otro títere de la de la élite estaba ahí loco por saludarlo pero no lo estaba viendo o sea a ese nivel ya está en peso pluma porque eso es lo que hacen la los iluminati que llevan a cualquier persona a ese nivel a qué personas como leonel messi tengan que estar detrás de ellos para saludarlo no estoy diciendo con esto que peso pluma no tenga talento si tiene talento pero ellos a través de sus mecanismos que lo controlan todo youtube spotify todo emisora de radio periódico todo pues le hacen una imagen que prácticamente lo ven como un dios a nivel a nivel juvenil y así poder ello a través de estos cantantes imponer sus agendas iluminati sus agendas satánicas que van en contra de la mayoría vamos a dejar este vídeo por ahora hasta aquí estuvo hablando orlando taberas de orlando radio tv para youtube y los suscriptores de este canal orlando radio tv nos veremos en un próximo vídeo denle el like al vídeo y comenten y suscriban se bye